El desafío fue muy grande por los actores, porque realmente los actores fueron muy duros, los actores y el equipo técnico. Rodábamos en unas condiciones muy difíciles. Fuimos tres veces a los Andes, al lugar donde cayó el avión, y llegar allí es un viaje que te toma tres días solo para acostumbrarte a la altura. Hola Juan Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias por su tiempo, un placer estar hablando contigo, para hablar de esta película muy intensa, que me quedé muy emocionada. Entonces, ¿cómo fue, cómo es para ti contar esta historia de estas personas de mucho tiempo? ¿Y cómo fue crear esta confianza de tratar de poner la historia de ellos en la pantalla? Fíjate, esta película arranca ya, yo creo que en el libro, porque ellos cuando se juntaron con Pablo Biersi, 35 años después del accidente, necesitaban contar otra vez la historia porque no se reconocían en la historia que había quedado en el imaginario popular. Esta historia de héroes muy centrada en el canibalismo. Y cuando leí el libro de Pablo Biersi me sorprendió mucho, sobre todo el aspecto más espiritual que tiene, ese aspecto casi filosófico de la historia. Y ahí ese era el reto, cómo poder trasladar eso a la pantalla. Y lo que hice fue básicamente entrevistarme con todos ellos, con los supervivientes, con las familias de los fallecidos, y luego pasar toda esa información a los actores. De forma que rodamos la película casi como si fuese un documental. Hicimos que todo pasara delante de la cámara, y que todo el equipo estuviera preparado para que pudiéramos darle a los actores la posibilidad de vivir algo parecido, evidentemente con la distancia, a lo que ellos vivieron en la montaña. Sí, está muy bien hecha, me encantó. Me quedé emocionada en muchos momentos. ¿Y cuál fue su mayor desafío? ¿Estar en la nieve? ¿Puedo estar en Andes? ¿Cómo fue esto? Bueno, sobre todo el desafío fue muy grande por los actores, porque realmente los actores fue muy duro, los actores y el equipo técnico. Rodábamos en unas condiciones muy difíciles. Fuimos tres veces a los Andes, al lugar donde cayó el avión, y llegar allí es un viaje que te toma tres días solo para acostumbrarte a la altura. Y luego tienes que estar constantemente adaptándote a la montaña. Cuando rodas en alta montaña, siempre la montaña es quien manda. No puedes cambiar la situación y tienes que adaptarte constantemente. Así que fue un viaje de, por un lado, darle a los actores todos los elementos, el contexto para que ellos pudieran hacer su interpretación, y nosotros adaptarnos constantemente a las condiciones de rodaje. Sí, la película tenía una cinematografía muy linda. ¿Cómo fue esas conversaciones con Pedro, Luque, para llegar en los colores, en este tono? Está muy lindo, muy lindo. Sí, había una sensación de ser muy realista. De hecho, cuando la película la vieron los supervivientes, se quedaron en shock, porque realmente tuvieron la sensación de que habían vuelto al avión otra vez. Después de 50 años, reconocían cada rincón del escenario, cada rincón de la localización. Y es porque el equipo de efectos visuales hizo un trabajo extraordinario. Fuimos tres veces a los Andes para rodar todos los fondos, y después rodamos en una zona bastante inaccesible de una estación de esquí en Sierra Nevada, en el sur de España, en las mismas condiciones, en la nieve, en la altura. Y se hizo un trabajo muy importante para que fuera lo más realista posible. Sí, la música también está ahí. Yo siempre digo que la música es un personaje también. ¿Cómo fue desarrollar ahí con todo ese sentimiento, con toda esta historia que tiene ahí por detrás de esta sociedad? Sí, Michael Jackino, que es uno de los mejores compositores actuales y de la historia, casi diría, de la música de cine, es un gran narrador. Él cuando vio la película, entendió toda la película entera. Y hizo una cosa muy interesante, cómo midió la emoción, porque es una historia que, como tú dices, es una historia muy emocionante. Tan emocionante que llegabas a veces al final de la película cuando estábamos en montaje agotados, ya no podías más. Y él lo que hizo fue medir muy bien la emoción, sobre todo la contención. Y la música poquito a poco va creciendo, va creciendo, va creciendo, y al final te engancha, te atrapa, y vives ese viaje y ese alivio que también vivieron ellos cuando fueron rescatados. Sí, los actores, encontrarlos, son perfectos. Yo pienso que son nuevos, son más, así, que no tienen mucha experiencia, pero hiciste un trabajo muy bien hecho con ellos. Sí, yo disfruté muchísimo con los actores. Fue un viaje muy fuerte el que vivimos juntos. Les dimos toda la información posible, les pusimos en contacto con los supervivientes y con las familias de los fallecidos, y después estuvimos ensayando durante dos meses y rodando durante cinco más. Y ahí vivieron el viaje de manera cronológica, y realmente yo no tengo palabras para agradecer todo lo que los actores dieron en esta película, porque yo creo que pocas veces los actores tienen la posibilidad de poner no solo tanto su alma como su cuerpo, la forma en que se entregaron en esta película. Qué bueno. Te quería agradecer mucho por su tiempo. Muchas gracias. Mucho suceso. Espero que a todos les guste. Muchas gracias. Si te gustó este video, no olvides dejar de comentar, de like y suscribirse a nuestro canal. Right aquí. ¡Suscríbete al canal!